Hola amigos, ¿qué tal? Os voy a hablar de unas aplicaciones gratuitas que podemos encontrar en internet que nos ayudan a identificar determinadas tipografías que nos gusten y que no sabemos cómo se llaman o cómo localizarlas. Voy a hacer varios vídeos en los que hablaré de varias opciones. En este voy a hablar de una que se llama What the Phone. What the Phone es una aplicación que subiendo una imagen escaneada o un archivo de imagen en el que tenemos la tipografía podemos conseguir identificar esa fuente. Nos vamos a la página web. Aquí en What the Phone, un poquito más abajo, encontramos las características que tiene que tener la imagen a la hora de subirla. Debemos seleccionar una serie de fuentes que tengan unas características que la determinen especial. Deben tener unos 100 píxeles más o menos de altura. Deben estar apoyadas sobre una línea lo más horizontal posible y que las letras no estén pegadas. Vamos a subir un archivo de dos logotipos que me he bajado. Le damos a continuar. Y el programa, una vez que la ha escaneado y la ha subido a su servidor, nos va a preguntar si ha acertado bien con las letras. La A está bien, la L, la T, la I. La T, aquí tenemos la opción de cambiarla por la correcta. Aquí igual, si nos ha equivocado, nos ha identificado un 8 en vez de una R. Y una vez que hemos seleccionado todas las letras, le damos a continuar. Como podéis ver, nos ha identificado aquí con una fuente que es la que estábamos buscando y es exactamente la misma. Nos da otras opciones similares que nos podrían servir también. Con este método ahorramos un montón de tiempo perdido que antes usábamos delante del ordenador, en bibliotecas enormes o delante de libros de tipografías.